Casa Matriz, un lugar seguro para todas las mujeres de la región del Magdalena Medio, finalmente abrió sus puertas brindando asesoría jurídica, psicológica y de emprendimiento, dando a conocer una amplia oferta institucional para todas aquellas mujeres que deseen capacitarse y cumplir sus sueños. ¿Sabías que a través de Casa Matriz puedes validar el bachillerato o la primaria de manera rápida, fácil y sencilla? Estamos felices porque abrimos las puertas de Casa Matriz. A través de la Alcaldía Distrital y la Secretaría de las Mujeres, invitamos a todas las mujeres de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a que nos visiten. Iniciamos con asesoría jurídica y orientación psicosocial. Además tenemos una oferta institucional que les permitirá poder acceder a nuestros cursos y capacitaciones. Iniciamos con el SENA en un curso de panadería, con la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento, con una capacitación que se llama la Ruta E. Y para las que quieran validar su primaria y su bachillerato, pueden venir a inscribirse en Casa Matriz para que puedan cumplir sus sueños. Casa Matriz, un lugar seguro para las mujeres. La invitación es para todas aquellas mujeres de Barranca Bermeja y sus alrededores a que se animen a estudiar. Nunca es tarde para cumplir sus sueños. El único requisito es presentar el documento de identidad legible en la calle 51 con Carrera Primera, Distrito Malecón, Sector Comercial.